Nos trasladamos al municipio de Atotonilco de Tula, en donde derivado del incendio de la empresa ATC Inmobiliaria, productora de agroquímicos, fertilizantes e insecticidas, ante la falta de información y la atención que sólo se está dando al municipio de Atitalaquia, autoridades de Atotonilco exigieron a representantes de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, COPRISE, información sobre la contingencia que se vive en la zona. Edgar Reyes Martínez, presidente municipal, en reunión con autoridades sanitarias de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, pidió se le informe sobre la contingencia que se vive en la zona y además que sea considerado el municipio de Atotonilco de Tula dentro de las medidas preventivas que se están tomando por parte del gobierno del Estado. Edgar Reyes fue puntual al solicitar información como nombre de las sustancias que se quemaron, calidad del aire y qué medidas preventivas tomar. Todo esto con la intención de proporcionar información fidedigna a la ciudadanía que ha mostrado incertidumbre ante los hechos. Desafortunadamente, es correcto, dos cosas aquí señaladas. El equipo de monitoreo que nosotros tenemos está a kilómetro y medio de radio de donde ocurrió el siniestro y está a un kilómetro de donde está la población expuesta. Ese es un punto. Otro punto es de que nosotros totalmente desconocemos de los niveles y de los resultados de estos niveles atmosféricos. Nunca los hemos conocido a través de Semarnab de gobierno del Estado ni a través de Semarnab a nivel nacional. Y creo que es específico para ciertos gases. O sea, no abarca todo este tipo de gases de contingencia. O sea, te pido que se haga la solicitud para que la autoridad haga la dirección a la autoridad. Y lo voy a comentar con mi autoridad para que, en este caso, la dependencia te dé que ayudar a esta información. Otra alternativa es lo que corresponde a monitoreos móviles donde la autoridad puede hacerlo. O sea, ese medio ambiente tiene unidades móviles para realizar ese monitoreo si tiene esa preocupación. Entonces, en ese sentido, se puede acabar. Tenemos esa solicitud y que venga la solicitud en cinco días cuando ya la nube ya se fue. Esa era nuestra preocupación. Si nos dice la autoridad, ¿saben qué? La unidad de monitoreo es constante, que está en la unidad, está en el sitio, está en los lugares de afectación. Pues nos daría mayor certeza y mayor tranquilidad. Eso es lo que nosotros gustamos. No es independencia la que vigila esa situación. Lo que pasa es que la Secretaría de Medio Ambiente, recursos naturales del restaurante, algo tiene la red de monitoreo y pido que lo logra. Pero considero que debe haber una coordinación entre otras. Por eso es el momento que yo voy a hacer llegar a esta situación para que te hagan del conocimiento los niveles de salud. ¿No es ya muy tarde para eso? Se está realizando. Si me hubieras dicho de qué se trataba ahora, no hubiera probablemente traído la información o lo hubiera pedido a la dependencia. Es que la solicitamos y lo dieron que a las dos de la mañana, después que a las tres se delviga y después que sí. Por eso. ¿Alguien quiere hacer esta parte? Yo vengo con toda la intención de decir lo que está pasando, de las cosas, pero esa información sobre calidad del aire no depende de COPRICE tenerla. Durante la reunión Luis Alberto Mercado, representante de COPRICE, se limitó a decir que sus facultades son únicamente protección contra riesgos sanitarios en alimentos, deslindándose de alguna otra responsabilidad como la calidad del ambiente o información sobre el estado de la contingencia. Se está realizando la investigación por parte de Profeta, en virtud de la vigilancia de la empresa, la competencia, es una competencia federal y esto lo está realizando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y estaríamos en espera de los resultados y la evidencia, la evidencia sobre las sustancias excepcionales. Vuelvo a mi pregunta. ¿No es demasiado tarde ya saber hasta el 8 o 15 de septiembre? Por eso lo que estamos haciendo es quitar las vías de exposición. Una vías de exposición entonces es la aérea, por eso nosotros determinamos esta munición. Ahora se nos critica, porque se nos critica, tuve hace 10 minutos la llamada de Protección Civil de Nuevo en el Estado, hace media hora del profesor Joel, que nosotros tengamos clases, digo, ¿en qué medidas científicas o técnicas se están basando para nosotros decirnos eso? Para nosotros decírselo a la gente y tener un fundamento científico para nosotros hacer las vías.